Alcaldesa, preguntarle cómo se está preparando el guía municipal y el Quisco para este fin de semana largo. Sabemos que también se han solicitado a la autoridad reiteradamente algún tipo de controles para evitar que las personas vengan a pasar acá este fin de semana. Bueno, hemos solicitado una vez más a que se refuercen las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Esta solicitud no ha sido solo de la comuna del Quisco, sino que también de todas las comunas del litoral y varias de la región de Valparaíso. Y creemos que es importante que puedan dar una señal clara con respecto a la situación que vamos a tener para estos días de Semana Santa y también para el 21 de mayo. Creo que es importante que desde ya el gobierno pueda tomar las medidas y por nuestra parte vamos a exigir y vamos a seguir insistiendo en que se decrete la cuarentena para la zona debido a la cantidad de contagios y debido también a la situación del hospital de San Antonio y la cantidad de fallecidos que hemos tenido en la provincia de San Antonio debido a esta pandemia. ¿Es necesaria esta cuarentena? Porque al parecer las personas no han tomado conciencia, siguen llegando, se ha registrado precisamente en las provincias del litoral que sigue llegando. La gente pese a que está esta enfermedad tan grave. Bueno, lo hemos manifestado más de una oportunidad. La comuna del Quisco siempre ha estado disponible para atender a cada uno de los turistas que vienen al litoral de los poetas y a la comuna. Pero en esta oportunidad no hay nada que celebrar, no estamos de fiesta y muy por el contrario, esta pandemia ha afectado fuertemente a lo que significa el litoral de los poetas. Y en esa misma línea, en que ya tenemos el uso obligatorio de mascarillas, más otras medidas que hemos tomado. Y es importante que la gente entienda que no estamos de vacaciones y en esta oportunidad no hay nada que celebrar. Es importante que tomen conciencia de la situación. En la provincia no contamos con la infraestructura de salud necesaria para poder atender esta pandemia, ni en lo público ni en lo privado. Y es por eso que le pedimos que sean solidarios también y que en esta oportunidad no asistan a estas zonas. Un mensaje también para las personas que están viendo a través de la pantalla, a todos esos turistas, a todas esas personas que tienen su segunda vivienda en la comuna del Quisco, que nos vengan, por favor, este fin de semana. Estamos con la Secretaría Municipal recibiendo algunas denuncias con respecto a algunas situaciones de certificados que serían adulterados a la realidad. Y en ese sentido también se va a fiscalizar a todos aquellos presidentes de las juntas de vecinos que estén emitiendo certificados que no sean veraces, a los vecinos que viven en la comuna y, por supuesto, también a aquellos que tienen segunda vivienda. Por eso es que es importante que tomen sentido, porque en esta oportunidad se van a presentar los certificados falsos que se estén entregando para poder ingresar a la provincia.